Cinco ejidos Nosotros en el ejido de Cuauhtla tenemos un promedio de hectáreas de mil hectáreas entre sorgo y maíz que son beneficiados. En todo el municipio son un poco más de dos mil hectáreas. Es imposible que de las nueve y media de la noche al otro día pues podamos convocar a todos los beneficiarios, que somos casi alrededor de seiscientas personas. Importante ello, ya se había hablado el día 26 de junio que el beneficio de fertilizante de los cinco bultos de sulfato de amonio y los dos bultos de 1846 iban a llegar directamente a cada productor. Por lo cual al final nos cambian la forma de operatividad y nos lanzan una convocatoria de la cual nos hacemos o nos enteramos ya por la tarde que es algo imposible de poder generalizar. Bueno, hacíamos mención en cuanto a los requisitos. Hay requisitos que en esta zona, y yo creo que en todo el país, nadie va a prestar un documento original para poder cotejarlo. El que es dueño pues lo va a llevar, un ejemplo, un certificado. Pero prestárselo a la persona que me está rendando pues nunca. Entonces, es algo difícil de cumplir. Y aquí lo principal, y acordamos los cinco ejidos que está integrado, el ejido de Tetelcingo, Gabriel Tepepa, Cuauclisco, Calderón y Cuaucla, en que se le va a dar a todos los productores o a ninguno. Que el gobernador sepa que él hizo un compromiso y él está en la mejor disposición, pero pues las personas que están al frente de desarrollo agropecuario, pues hasta el momento no lo han cumplido.